Convenios a empresas e instituciones. Para la tercera edad, un 40% de descuento. Conózcanos en Benavente 856 y llámenos al teléfono 290187 Puerto Montt. Óptica Chilwe, su mejor visión. Sigue siendo preocupante el desinterés de los jóvenes por el sistema político. De hecho, muchos señalan que aún no se ven representados por algún partido o imagen política que tanto muestran los medios de prensa. Encuentro que no se ha dado como la gente espera en realidad. Igual se han equivocado como todos los presidentes porque todavía no ha ido como un cargo que le haya estado al 100%. La juventud ya no está buscando un partido político prácticamente. Por mi parte, está todo muy neutralizado. Ya se acostumbraron a propuestas de un lado o de otro. Pero hoy al final como que no llegaron a ningún acuerdo. Así que yo creo que ya no va por un partido un color político. Según Eduardo Carmona, director regional de Un Techo para Chile, los jóvenes sí están ahí y quieren participar, pero sienten que no tienen generados los espacios en esta nueva forma de gobernar. Yo creo que los jóvenes en general hoy día no se sienten representados por una fuerza política, pero los jóvenes sí quieren estar, sí quieren participar y eso nosotros lo vemos diariamente en nuestro trabajo. Nosotros trabajamos con cientos de voluntarios. Todos tenemos que escoger bien a nuestro candidato porque va a influir y va a tener un poder superior en nuestro país. Sí, voy a votar de tal forma que nos convenga a todos nosotros y dependiendo de lo que proponga el candidato. Preguntado sobre cuál es el candidato de los jóvenes, Eduardo señala que es aquel que pueda sentarse con ellos y no tan solo escucharlos, sino también a debatir todos los temas. Yo creo que el perfil del político que llamaría a los jóvenes es el que está con la familia, está con la gente, el que se acerca, el que es más humano, que pueda sentarse con los jóvenes y no tan solo a escucharlos, sino que también a conversar, a debatir, a ver qué opinas tú, qué creo yo. Eduardo enfatiza que si se juntaran todos los votos de los jóvenes que hoy pueden votar, saldría un presidente de Chile y eso los partidos y coaliciones no lo han visto. Si juntáramos el voto de todos los jóvenes que pueden votar hoy día, saldría un presidente de Chile. Sí, entonces eso los partidos políticos y las coaliciones no lo han visto. Es lo que queremos todos, es lo que hemos buscado mediante marcha y todas esas cosas, hemos buscado lograr un cambio y yo creo que hoy en día se está escuchando fuerte la voz de los jóvenes. Paulina Aloncopan, estudiante de Ciencias Políticas del aula, nos cuenta que los jóvenes no votaron para las municipales y tampoco lo harán para las presidenciales. Siempre han sido las mismas personas las que quieren acceder a la presidencia y creo que eso podría renovarse, creo que ese es el pensamiento de muchos jóvenes, de los cuales no han estado votando, ni votaron para las elecciones municipales, ni van a votar ahora. Pablo Rosas, estudiante de Ingeniería Civil e Industrial del aula, cree que ningún candidato es representativo de la masa juvenil. Si no eres de izquierda, eres de derecha y en este momento ningún candidato es representativo para, digamos, la masa electora. En general los jóvenes tienen casi el mismo pensamiento, claro sí, con algunas excepciones. No. ¿Por qué? Porque no, no interesa. ¿No te sientes identificado de ninguna? No. Sin duda, para quienes lleguen a ser candidatos a la presidencia de Chile, deberán tomar en cuenta estas opiniones, ya que de lo contrario, el pavo se puede quemar en la puerta del horno. ¿Por qué? No.